Bien, pero yo creo que de acuerdo con lo que vimos esta mañana y que estuvimos hablando de longevidad y tablas de mortalidad, los de 56 ya no están tan viejos, eso es una ventaja. Bien, queremos contarles que en este momento estamos transmitiendo estas conferencias vía streaming, hace 15 minutos teníamos 200 nuevas personas conectadas escuchando estas conferencias, gracias a que ustedes han replicado esta información y esperamos que en el transcurso de la tarde pues tengamos muchas más personas atentas a estos temas tan interesantes. Vamos a ver ahora entonces la conferencia del señor Hernán Poblete, director ejecutivo de IMR. El título de esta conferencia es Tendencias recientes en distribución de seguros de vida. Él se ha especializado en investigación de mercados y en el desarrollo de herramientas de distribución, comunicación y marketing enfocado a la industria de los servicios financieros. Fue director adjunto de operaciones en IMR y esta conferencia, pues obviamente ustedes saben que Fasecolda tiene un convenio con IMR y hemos tratado de masificar el tema del seguro de vida en los niveles académicos hasta donde las poblaciones no lo permitan y hasta donde los targets a los que queremos llegar no lo permitan. Entonces, el señor Poblete, bienvenido a Colombia y bienvenido al Seminario Internacional de Vida. Buenas tardes. Me gustaría comenzar mi charla de hoy con un dato que se encuentra en el IMR 2014 Prediction Report, donde dialogamos con directores ejecutivos de distintas compañías en los Estados Unidos para consultarles sobre sus perspectivas ante problemas y desafíos que enfrentan en la dirección de sus negocios. Y una de las conclusiones claves del informe señala que su gran preocupación es expandir la distribución. Incluso describen esto como un desafío superior. Así, entonces, la gran pregunta que se hacen es cómo lograr que sus organizaciones alcancen el nivel más alto de acceso a clientes. Un problema que obviamente está en el top mind de los actuales líderes de la industria y que los ha llevado a replantearse el escenario de distribución. Hacia la expansión, concretamente. Según nuestras investigaciones, los altos ejecutivos de la industria en Estados Unidos consideran que el consumidor ha cambiado drásticamente en sus preferencias de consumo en los últimos cinco años, exigiendo una experiencia interligada y consistente de servicio, debido a la irrupción de las nuevas tecnologías de información por un lado y por otro, enfocándose más en productos de inversión que de seguros, debido a los impactos que ya está teniendo la perspectiva de vivir muchos más años que la generación anterior. Este escenario se hará aún más complejo en los próximos diez años con la irrupción de los smartphones, con medios de pago activo y masivo, ya actuando, ya funcionando en la mayor cantidad de la población, y otras tecnologías que permitirán cotizar mejor e informarse mejor respecto de los productos. Entonces, ¿qué entendemos cuando hablamos de expansión de la distribución? Durante esta charla, pretendo abordar algunas tendencias que están conformando las nuevas reglas de captación de clientes, y por lo tanto, las principales formas de expansión de la distribución. Pero antes me gustaría proponerles que vayan comparando con sus propias experiencias en el mercado local colombiano, y escriban en sus apuntes las siguientes tres preguntas que les voy a hacer, de modo que las puedan ir contestando a lo largo de la charla que les voy a ir dando, y los datos que les voy a ir mostrando de las tendencias en el mercado norteamericano. La primera pregunta es, ¿cómo están ustedes alineando los actuales canales de distribución para atraer más ventas? La segunda pregunta es, ¿cómo están creando más formas de salida o outlet? Y la tercera, es cómo se posicionan ustedes, ustedes mismos dentro de esas formas de salida de sus productos. Entonces, volvamos a la presentación. ¿Cómo alineamos nuestros canales para un crecimiento lucrativo? Es la pregunta. Para hacer esto, no se puede realizar una aproximación generalista. Tenemos que entrar un poco en detalle. Hoy, en Estados Unidos, empresas como State Farm segmentan mejor y más astutamente a sus clientes. Han aprendido a reclutar y formar a un mayor número de consejeros, asesores y canales, aumentando así su capacidad de ventas. Han creado más opciones de crecimiento online, directa y omni-channels. Y sobre todo, han logrado entender de qué forma apoyar con un mejor apalancamiento a sus asociados o terceras partes de distribución. Actualmente, el INRRA está conduciendo nuevos estudios sobre el tema y revisitando clásicos. Pero estas tendencias no habrían sido posibles si no se hubiese cuestionado el poder de atracción que tenemos como industria. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, cómo el consumidor quiere, la palabra es, cómo el consumidor quiere comprar. Esto es un acto absoluto de ponerse en el lugar del otro. Entender este proceso es un acto absoluto de salir de nosotros mismos para ponernos en el lugar del cliente. En otras palabras, la ecuación sería más o menos así. El consumidor quiere comprar de alguien atractivo para él. Así, entonces, la gran pregunta que se están haciendo las compañías de seguros de vida en Estados Unidos es, ¿qué tan atractivo soy para el consumidor? Les voy a ir mostrando algunos datos de que la verdad no es muy atractivo. Incluso está perdiendo el atractivo. Incluso lo ha perdido en algunos segmentos. Existen varias formas de saber esto. Una de ellas, por ejemplo, ha sido observando los canales que los consumidores más valoran para adquirir información que les hace tomar la decisión de adquirir un servicio financiero. Entonces, obviamente, uno de los caminos que se está siguiendo tiene que ver con las formas de obtener información y comprar o adquirir seguros de vida, salud o anuitis. Las formas de adquirir esa información. Esta reflexión nos está llevando. Pueden ver en este gráfico que las dos vías más valoradas para obtener información son por lejos el contacto con profesionales financieros e internet. La primera columna, esa de ahí, la primera columna, muestra, por ejemplo, que el 71% de las personas que procuraban por información para comprar un producto lo hacen a través de internet. Y que un 30% de esas personas considera que es un camino de alto valor. Es decir, asignando cada vez más valor a la compra, no a la compra, a la adquisición de información a través de internet. Hacemos este estudio cada tres años y está mostrando que la vida online es casi tan valiosa como el cara a cara. En tres años, la atracción online casi alcanzó al profesional financiero en términos de preferencia de canal, esperándose que lo sobrepase en cinco años más. En otras palabras, la carrera por el canal la está comenzando a ganar internet. Pasando de un 18% a un 30% en nueve años. Constatándose la pérdida de espacio y confianza de los profesionales financieros en las preferencias de los consumidores. ¿Qué demuestra esto? ¿Que los consumidores se están volcando en masa a las vías online y desechando completamente el asesoramiento profesional directo? No necesariamente. Los consumidores están viendo en realidad todo de una manera, digamos, más bien matizada. Sus ángulos o sus perspectivas de contacto con la información son más bien integradas en un mix de fuentes de información. Fenómeno que puede resumirse con el siguiente rango. Aquí, por ejemplo, ustedes ven donde la preferencia de acceso a información, primero que nada, no es igual para todos. En la lámina que tenemos aquí, tenemos tres grados de perspectivas. Ante el contacto cara a cara o la conexión online total. Es decir, la respuesta nuevamente no está siendo seguir los extremos, sino que en un punto medio. Y es un paquete articulado de tecnología y contacto personal. Interesante porque me pareció oír en la anterior ponencia que se preguntaba sobre el futuro del relacionamiento comercial a través de agentes de vento, asesores financieros, etc. Lo que está ocurriendo hoy en los Estados Unidos, según los clientes, en términos de sus preferencias de canal, es que ellos están principalmente en este medio, en un punto medio. En un híbrido que vincula contacto personal con tecnología. Sin embargo, en este ejemplo, estamos ante un hecho consumado. Estamos todavía hablando de preferencias para obtener información. Porque parte de aquellas personas que fueron entrevistadas para esta investigación, ya estaban informados de la búsqueda posible de información sobre productos financieros. Pero, ¿qué pasa con todos aquellos millones de consumidores que ni siquiera se hacen la pregunta? Lamentablemente, el poder de atracción, captación de nuestra industria ha caído drásticamente en los últimos 20 años. Y ahora nos encontramos con una cosa que llamamos el gap de captación y atractivo. Que es cada vez mayor. Un gap que va creciendo. El número de dueños de pólizas de seguros de vida en los Estados Unidos es el más bajo en 50 años. La causa de este gap, ¿cuál es la causa de este gap? Probablemente el cambio de eje en la perspectiva de compra. Es debido a que el problema ha cambiado de eje en la perspectiva de compra, que estamos observando la tendencia de que cada vez más personas dejan de ser atraídas por nuestra industria. Es lo que llamamos un gap de atracción para la contratación o compra de un producto de seguros. En otras palabras, no es venta, es compra. ¿Cómo haces que te compre? Es la pregunta. ¿Cómo haces que te compre? Ayer la industria estaba mucho más alineada con el cómo los consumidores quieren comprar. Olvidando que el consumidor compra por atracción al canal. Por atracción al canal. ¿Ok? Lo que es infinitamente subjetivo. Infinitamente subjetivo. Hoy existe un segmento creciente de consumidores que está buscando una experiencia de compra distinta. Por otra parte, junto con el gap de captación y conexión, también existe un gap de cobertura. Gap de captación o atracción. Y ahora nos encontramos con un gap de cobertura. Cómo se aprecia en los últimos 20 o 25 años, y está de alguna manera mostrado o expresado en esta lámina, la población con edad entre 25 y 34 años, ojo, la población con edad entre 25 y 34 años, que es casi históricamente el gran mercado de los seguros de vida en los Estados Unidos, ha decrecido y se ha estancado. La baja en los matrimonios, la baja en la caída en los nacimientos, la baja en la tasa de natalidad, lo explican de alguna manera. Pero también se explica principalmente por un tema muy explorado y desarrollado por los líderes de las industrias aseguradoras en Estados Unidos y en algunos países de Europa. Y que tiene que ver, de alguna manera, con las razones por qué muchos de ellos están de cabeza hoy día buscando soluciones para poder entender, de alguna forma, cómo lidiar con los altos índices de envejecimiento que está alcanzando la población. El aumento de la expectativa de vida a nivel nunca antes visto. Fíjense en este tema interesante para los que les interesa la historia, les gusta la historia. La longevidad, lo que estamos viviendo hoy día, que llamamos expectativa de vida, es único en la historia humana. No hay ningún antecedente previo. Esto es histórico. Nunca el ser humano había sobrepasado proporciones tan grandes de población en términos mayores de 70 años. Y avanza esto a pasos agigantados. Es decir, gigantes y a una velocidad impresionante. Es lo que llamamos la revolución de la longevidad. La revolución de la longevidad que está comenzando a provocar en los segmentos más jóvenes y personas cambios importantes. Esos segmentos más jóvenes son los viejos del mañana. Eso en los Estados Unidos se está observando en los estudios de consumidor, en los estudios de comportamiento de consumidor. Hay algunas compañías que lo están liderando en los Estados Unidos, en Alemania, en Brasil. Por ejemplo, Bradesco Seguros es líder dentro de América Latina en la investigación sobre el tema de la longevidad. Todos los años hacen foros internacionales para vincular el tema, para vincular el tema de la industria de seguros. Se escriben y se hacen investigaciones para entender y discutir los efectos de la longevidad en el mercado consumidor actual. En otras palabras, el gap de cobertura se está produciendo en todas partes. No solamente en los canales de distribución en los Estados Unidos, sino que también en Brasil, en Chile, México, algunos países de Asia, etc. Y no solo porque los canales de distribución no están siendo los adecuados, fíjense esto, los canales de distribución no están siendo los adecuados, se está produciendo este gap de cobertura. Sino también porque el cliente típico de seguros cambió. Su perspectiva ante el futuro cambió. Su perspectiva ante el futuro cambió. ¿Cómo puede ser de otra manera si es una perspectiva de vida mucho más larga la que se le está mostrando? Una perspectiva que les está diciendo, ah, sí, te vas a jubilar a los 65 años, pero vas a vivir más de 30 años después. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu pensión? ¿Cómo vas a obtener el dinero para eso? ¿Tienes profesión adecuada? ¿Estás adaptado a los tiempos? Esa incertidumbre está viviéndola mucha gente que hoy día, más del 70% de la población latinoamericana entrevistada por nosotros en una investigación que hicimos el año pasado, nos indicaron que más del 70% de ellos no está pensando dejar de trabajar después de jubilarse. Es decir, la jubilación hoy día, 65 años, es un mero dato para muchas personas. Es un hito, pero van a haber 30 años posteriores en las cuales esa persona va a necesitar integrarse, reintegrarse, protegerse, ahorrar e invertir. Esa es la preocupación hoy día de los jóvenes entre 25 y 35, 45 y 55, dependiendo del país, hoy día. Es una preocupación importante. ¿Cómo se está aprovechando por la industria eso? Llevado por nuestra situación actual de mercados desatendidos y crecientemente desconocidos para nosotros, ustedes verán que la causa de esto es debido a la pérdida de atractivo del producto para el segmento de 25 a 34 años. Un grupo muy cotizado que perdió, perdió la necesidad de los productos que se le ofrecen, en este caso, los seguros de vida. El fenómeno de la longevidad es único, como les decía, a nivel de historia humana. Estamos asistiendo a un fenómeno intenso que pasa muy rápido y pasa lento. Y porque además lo asociamos erróneamente, fíjense en esto, equivocadamente, con vejez, con ancianos. La longevidad no tiene nada que ver con... Sí, bueno, sí tiene, pero no es solamente ancianos. La longevidad somos nosotros. La longevidad son nuestros hijos que probablemente, según algunas estadísticas que han aparecido por ahí en el último tiempo, pueden llegar a vivir hasta los 100 años según las nuevas expectativas. ¿Se imaginan lo que es eso? ¿Se imaginan el costo que eso tiene para la sociedad? La transformación estructural. Y estamos hablando de aproximadamente de aquí a tan solo 25 años. Viéndose los primeros efectos ya en este momento y ya con impacto económico dentro de 10 años. En países como Colombia, Argentina, Chile, Uruguay, Estados Unidos, Costa Rica, Cuba y recientemente Brasil. Recientemente porque los brasileros son tan gigantes y van tan lentos, no se habían dado cuenta que se estaban envejeciendo. Porque en el fondo, fíjense ustedes, en el contexto de vivir más, más que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, si es que nos acordamos o tenemos historia de ellos. Ese grupo etario de 25, 34 años antes era común encontrarlo trabajando y casado en algunos estados de Estados Unidos y en algunas partes de Europa. Pero hoy, hoy, en su creciente mayoría están todavía independientes de sus padres. Pero súper conectados e independientes en la captura de información. Construyendo nuevos hábitos de relacionamiento. Con productos que según su perspectiva de vivir más, porque incluso su formación está siendo más larga también. Formación académica, posgrados, ya no son inaccesibles como eran hace 15 o 20 años atrás. Y, consecuentemente, entrando cada vez más tarde, por lo tanto, al mercado laboral. Entonces, preguntarse si acaso la mayoría de los productos que hoy ofrece mi organización fueron concebidos para esta época o no. Simplemente eso. Lo podemos ver desde un punto de vista matemático, si quieren, también. Pero veámoslo desde un punto de vista cualitativo. Veámoslo desde los ojos del cliente, que es lo que importa, ¿no? Es lo que importa. Porque es él el que compra nuestro producto. Si no... Estamos impartiendo actualmente un seminario para fuerzas de venta y distribuidores de productos intangibles sobre cómo comenzar a engancharse de estos conceptos de segmentación nuevos y cómo hacer esa segmentación con productos y técnicas de venta. Y es interesante cómo los vendedores, o asesores, o financial advisors, llámenle ustedes como quieran, dependiendo del tipo de contrato y asignación que tengan, con lo que estuvimos trabajando, nos decían que para ellos era evidente ahora cómo cada vez más personas están prefiriendo productos de inversión pensando en los años más allá de la jubilación. No están adquiriendo productos de seguros, están adquiriendo productos de inversión. En el fondo es un tema mucho más amplio que se convierte en un desafío para el cual gobiernos, sociedad deben prepararse, eso no cabe duda. Pero es un problema gigante que va a ir consumiendo cada vez más fondos de pensiones y va a generar entonces un impacto que ya lo están sintiendo y lo están percibiendo los jóvenes. En Estados Unidos y en algunos países de Europa, el aumento de la expectativa de vida al nacer no los está obligando a repensar la vejez a las compañías aseguradoras. Los está obligando a repensar el ciclo de vida o los ciclos de vida, como le llamábamos nosotros a una segmentación que se está aplicando sobre el tema. Los ciclos de vida. ¿Cuáles son esos ciclos de vida? Me contaba el presidente de una aseguradora que ha estado invirtiendo en investigación de mercado sobre este tema, que para él, si vamos a vivir más, el concepto de planeamiento se torna ya no clave, se torna Dios. ¿Se acuerdan del planning, el planeamiento tan importante que es parte del sistema de asesoramiento? Antes todo el mundo decía es muy importante, es clave. No, ahora ya se está diciendo que es el Olimpo de lo importante que es. Y tiene razón, porque el prepararse para lo que viene está vinculado con una planificación sobre fases de vida. A partir de las fases de vida en donde yo estoy, tengo que pensar en ese futuro. Y mi preparación tiene que ir en esa línea. Y mi asesoramiento tiene que ir en esa línea también. Eso va a generar la atracción. Si no hay eso, no me va a atraer lo que me estás ofreciendo. Muchas gracias. Es barato. Ah, qué buen servicio tiene. Qué lindo suena. Ah, uy, la promesa de dinero que me da. Pero me atrae, es decir, hace clic con esa nueva fase de vida en la que estoy. Porque hoy, más que nunca, los consumidores norteamericanos entienden que la gran adaptación con que van a depararse en 15 o 25 años más, será la de mantenerse activos laboral y económicamente. En un rango de edad que hasta ahora vinculado era solamente a la fase de jubilación y a los adultos mayores. ¿Y qué ocurre en los países emergentes? Lo que ocurre en los países emergentes es que nos estamos dando cuenta de lo que está pasando, pero no estamos haciendo la planificación que hicieron hace 20 años ya los países desarrollados. Nos está viniendo la situación como si fuese un tsunami que se está lentamente levantando. Si la longevidad es ignorada en nuestros países, más impactos negativos va a generar, principalmente en la economía doméstica, porque implica sustentar el capital humano natural y financiero por el tiempo que la longevidad lo requiera. Y la industria de servicios financieros está visualizando su rol como clave en este contexto. Entonces, ahora nos queda claro por qué esa brecha entre edad y caída de los seguros, que ustedes ven acá arriba, pero comparado con el caso de Canadá. Es decir, en Canadá está pasando exactamente lo mismo. Dos países desarrollados que están mutuamente integrados y que son representantes de la economía y que son ejemplos de cómo avanzan los sistemas de distribución. Ahora, ¿qué pasa? No nos queda claro por qué esa brecha entre edad y caída de los seguros de vías se está llenando con productos de inversión que atraen a los nuevos consumidores. Son productos de inversión. Les voy a mostrar más adelante cómo se está produciendo esa preferencia de productos de inversión. Pero el reto es gigante. Como les decía anteriormente, Estados Unidos se encuentra en el nivel más bajo en 50 años, donde solo 44% de los hogares poseen pólizas de vida individual. Sin ir más lejos, en Canadá, el nivel más bajo en 30 años, donde solo 43% de los hogares poseen pólizas de seguro de vida individual. Aquí la comparación de lo que está ocurriendo es entre Canadá y Estados Unidos y la quise colocar para lanzarles la pregunta. ¿Y qué pasa en Colombia en relación a esto? ¿Se está investigando? ¿Hay indicadores? ¿Se está llevando un indicador para que se vaya viendo esta evolución del proceso y del impacto que está teniendo? La tendencia que está ocurriendo, como respuesta al problema, es, como dice ese informe que está ahí, Shopping for Life Insurance, del IMRA, la tendencia que está ocurriendo, como respuesta al problema, es coordinar la oferta de productos, puntos de acceso y valor de conveniencia del servicio, me conviene o no me conviene, que percibe el cliente, pero con un mayor conocimiento de los segmentos actuales de consumidores, específicamente lo de la nueva edad, lo que les mencionaba hace un rato, para orientarlos sobre los canales de distribución y hacerlos operar de manera consistente ante la perspectiva del cliente. ¿Qué perspectiva, se preguntarán ustedes, es la de un consumidor contemporáneo que está siendo estimulado de diversas formas para ser atraído? Porque es más informado y conectado, por lo tanto es él o ella quien elige qué y con quién comprar. Por ello, me hago la pregunta sobre qué producto tengo para alcanzar la nueva edad, y luego diagnostico qué canal y método de distribución me va a dar resultados. ¿Los productos todavía son pertinentes? Entonces, ¿cuál es el producto para mi público? ¿Tengo un producto para todos los públicos? Mientras más claro sea para mí el público que quiero alcanzar, más fácil es definir qué canal puedo usar. Pero hay un gap de atracción y de cobertura en el ambiente de mercados en los Estados Unidos, porque como industria no hemos sabido ponernos rápidamente la perspectiva del cliente. Así que el modelo tradicional tal como está, no está funcionando. ¿Y qué sería entonces lo que cerrará la brecha? Pues bueno, nosotros estamos monitoreando una tendencia que está cerrando la brecha. Es un enfoque de perspectiva, precisamente, que está integrando todas las dimensiones que poseen los canales de distribución. Lo que hemos llamado el framework de distribución, que se compone de cuatro perspectivas. Canal directo versus canal intermediario. ¿Tengo canal directo o tengo canal intermediario? ¿Estoy invirtiendo tiempo y recursos en canal directo o en canal intermediario? Dos, canales afiliados versus canales independientes. ¿Foco en seguros o foco en inversión? Y finalmente, el método de distribución. Analicemos un poco más en profundidad cómo actúa el framework, desde un punto de vista estructural. Lo que ustedes ven aquí en esta lámina, es una simplificación arbitraria de una lógica forma estructural típica de distribución de los Estados Unidos. Lo que es necesario observar aquí es la segregación en niveles. Pues mientras mayor es el número de intermediarios, los niveles están producidos por el número de intermediarios, mientras mayor es el número de intermediarios, más lejos se va a ubicar el fabricante o compañía aseguradora del cliente. Y eso no es solo todo el tema de la historia. Lo que está ocurriendo es que cada vez están creciendo más las intermediaciones de nivel 2. Es decir, muchos intermediarios en el proceso de distribución. No porque las compañías o el sistema lo quieran, no porque las compañías o el sistema lo quieran, sino que porque los consumidores lo están prefiriendo de esa manera. Veamos algunas cifras. Entre 1995 y 2012, los canales directos, entendidos como aquellos dirigidos por el fabricante, la compañía de seguros, han venido disminuyendo en desmedro del aumento de los intermediarios. Han venido disminuyendo en desmedro del aumento de los intermediarios. En especial, asesores consejeros o asesores advisors, agentes de venta, puramente independientes, que trabajan principalmente en forma libre, sin ligación contractual con la firma que ellos representan. Fíjense, representan, pero no están ligados contractualmente. Están ellos siendo los que más mercado están ganando actualmente en los Estados Unidos. La razón de esta situación que les estoy mencionando es la mayor flexibilidad para dar respuestas a sus clientes, mientras que ligados o afiliados les impide este margen de maniobra. Fíjense qué interesante. Nos perciben los agentes de venta, sea cual sea su rango, nos perciben como burocráticos, lentos o un estorbo. Entonces, prefieren externalizar ese conflicto. ¿Y a quién se lo externalizan? A intermediarios. Otras agencias de distribución, otros sistemas de distribución externos al fabricante, a la compañía aseguradora. Por flexibilidad decimos, una gama infinita de productos de inversión, principalmente aquellos que le dan sentido a la nueva edad, a la nueva segmentación en relación a la longevidad, que les permiten enfocarse mejor y por eso crecen como lo están haciendo. Aquí un espectro más detallado del foco sobre el producto de seguro, inversión o ambos, según canal de distribución. Y vean ustedes acá, o perdón, otra vez apreté mal. Vean ustedes aquí, el Independent Financial Advisor, como posee una de las mayores ventas focalizadas en inversión. Ese proceso está creciendo, creciendo en los Estados Unidos. Aquí una lámina que va en el archivo de presentación que se les va a entregar del seminario para que puedan entender más en detalle qué canal es el más numeroso. Pero no significa que sea el más exitoso y no significa que sea el que esté cayendo con más fuerza, está yéndose a la retirada. Para que puedan entender más en detalle qué producto también vende, sabiendo que son esos agentes de carrera o multi-line exclusive agents los que están en franca desaparición. Cada día cuesta más reclutarlos y retenerlos. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Me acuerdo que hace cinco años, no, seis años atrás costaba retenerlos porque se iban de la industria muchas veces, dependiendo del mercado. Hoy día son reclutados por los intermediarios. En resumen, el framework de distribución podría ejemplificarse de esta manera con una línea de venta o conexión directa y otra de conexión de intermediarios. Esto está mucho más explicado en archivos e investigaciones que están actualmente publicados en LIMRA y que están al acceso en su página web. Y tenemos a los agentes afiliados y a los independientes. ¿Por qué es tan importante entender esto? ¿Y cuáles son esos agentes directos? Que aquí no está claro. Los tipos de carrera, agentes de carrera, directos de venta, en puntos de venta, etc. Hay intermediarios a toda la enorme gama porque es importante dentro de las dimensiones del análisis de la distribución saber qué tipo de contrato se establece con ellos y qué rango de flexibilidad del contrato les permite a ellos asesorar con libertad y flexibilidad, vuelvo a usar la palabra, a sus clientes que se lo están pidiendo. Es muy importante desde esa perspectiva. Entonces, finalmente, o casi ya llegando al final de esta charla, el método de distribución. El método de distribución es comúnmente confundido con el canal de distribución. El método de distribución es más bien la parte cualitativa del proceso. Cualitativa del proceso. Y analizando cada uno de estos métodos de distribución es posible darse cuenta cómo está cambiando el rostro de la distribución en los Estados Unidos. Por eso el método es lo que el cliente percibe. Es el rostro. Es la interfaz de la distribución. Vamos a hablar, entonces, sobre la distribución independiente. Rápidamente. La distribución independiente es el canal líder de ventas de muchos de los principales productos de la industria norteamericana, por más de la mitad de las ventas de seguro de vida y dos tercios de las ventas de anuitis. En la esfera independiente, los asesores financieros están activamente buscando aseguradoras con las cuales asociarse, mientras redes de distribución independientes como IMOs, BGAs, por ejemplo, sean hechos centrales a la estrategia de distribución. Las redes de distribución independientes ahora juegan un rol crítico en la competición por vendedores talentosos y cuotas de mercado. Actualmente, más asesores independientes prefieren hacer negocio a través de un intermediario, a diferencia de hacerlo directamente con la aseguradora. Con la mayor parte de los negocios siendo hechos a través de canales independientes y con la consolidación de la industria creando megadistribuidores y redes de distribución, megadistribuidores y redes de distribución rápidamente. Por ejemplo, hay en este momento un caso muy interesante en Connecticut de alrededor de 200 financial advisors que están unidos para crear una red de distribución, pero solamente en el ámbito de la suscripción, de la cotización, quiero decir. Y usan la red, usan una aplicación y usan tecnología. Y están trabajando en una red que los privilegia. Y ya están reclutando gente para formar, no cualquiera entra, porque eso tiene un costo que se ve también en el comisionamiento. Entonces, lo que está ocurriendo es que las redes de distribución independientes están buscando fuentes de ingresos permanentemente y probablemente los conducirá a una expansión hacia nuevos mercados, a la oferta de nuevos servicios o a aprovechar nuevos canales de venta. Las aseguradoras deben decidir qué propuesta de valor más allá del producto le van a ir dando a estas personas. En el informe de investigación del IMRA, The Turning Point, el año 2012, que aclaró y se indica que para las organizaciones independientes como para las aseguradoras, la llave de su éxito está en una estrategia clara de diferenciación bien ejecutada. Una estrategia clara de diferenciación bien ejecutada. Eso no es nada nuevo en mi opinión. Creo que eso es de perogrullo. Lo que no se está diciendo acá, sin embargo, porque no alcanza el tiempo para poder detallarlo, es cómo tiene que ser bien ejecutada. Esa ejecución da para otro tema. Está dentro de uno de los seminarios que hacemos a propósito, pero tiene que ver con las etapas que hay que ir cumpliendo, con los procesos que hay que ir desarrollando, con las capacitaciones y todo el engranaje que se va a ir dando en la operación. Pero hay que entender también que estamos frente a un asesor de hoy. El asesor de hoy es totalmente distinto. Ellos están liderando el mercado. El asesor tradicional envejeció, se fue o se jubiló. Y este asesor de hoy, al que llamamos asesor de hoy, con el tiempo se ha ido formando por las presiones competitivas, demandas de mercado y nuevas regulaciones que han creado un nuevo perfil para los asesores de seguros. Las regulaciones son importantes. Crean perfiles también. Influyen en la creación del perfil. Muchos han ampliado sus prácticas e incorporado soluciones en inversión y consultoría. De la misma manera, los asesorios orientados al mercado de inversión ahora incluyen servicios de seguro y de consultoría. Esta aparición del asesor de hoy, quien ha ampliado su práctica para incluir nuevos ofrecimientos más allá del juego tradicional de productos, ha contribuido considerablemente al ambiente de distribución de hoy. El 30% de ellos, de su ingreso bruto, lo hacen a través del negocio de inversión y consultoría. Lo están obteniendo a través del negocio creciente de inversión y consultoría. Un dato que dice mucho es que la mitad de los representantes orientados a los seguros considera que su actual principal experiencia, su background, no es necesariamente el seguro. Eso yo creo que es un tema heavy. Porque eso indica que en realidad ellos no se ven asesorando en seguros. Se están asesorando en otra cosa. O se ven a sí mismos en otro proceso. Malo, no es malo eso. Es lo que el cliente está pidiendo. Y el asesor se está adaptando. Es un proceso inverso. Lo que necesariamente va a redundar en la construcción de un modelo nuevamente de ventas y servicios integrados. Aquí yo me voy a detener rápido un poco. Me quedan cuatro minutos. Pero voy a detenerme porque estos son los famosos omni-channels. O los omni-channels. ¿Sí? ¿45 minutos más? ¿No? No, no. Yo termino en 10 minutos. Menos, menos. La creciente necesidad de entregar productos y servicios en una forma eficiente y rentable, junto con las expectativas que desarrollan los consumidores de hoy, ha creado el actual modelo integrado de servicios y ventas. Similar a lo que ha pasado en el ambiente de los productos de consumo. Van, han ido a la par. Eso es otro tema interesante. Ya el rol, parece, o el lugar dentro del escaparate de ventas de los seguros no es tan distinto, no es tan especial. Está todo dentro de un ámbito plano, dentro de un ámbito horizontal. Similar a lo que ha pasado por eso en la industria de productos de consumo. Las organizaciones de servicios financieros están adoptando el modelo de marketing multicanal, también conocido en los Estados Unidos como omni-channels. Retailing. Donde los consumidores son presentados con una experiencia o a una experiencia consistente. A través del web, el móvil y las tiendas de retail. La palabra clave es experiencia consistente. Si no falle, en ningún momento. Dentro de esta experiencia consistente, creanlo o no ustedes, están los call centers, que por Dios que son, dan miedo, digamos, ser atendido por call centers, ¿no es cierto? Sobre todo cuando uno quiere cambiar un pasaje de avión. Imagínense. Entonces, lo que está implicando la construcción de un omni-channel significa muchas etapas interligadas y que funcionen a una velocidad casi de la luz en su conexión. Eso es lo ideal. Obviamente en este abordaje la tecnología es la protagonista y la organización de servicios gana una imagen unitaria. O sea, el costo es alto, pero el resultado es también maravilloso. O sea, una cosa extraordinaria. Porque se obtiene una visión unitaria del cliente y en permanente alimento. Eso es una cosa increíble. Vamos conociendo el cliente a permanente velocidad. Una de las cosas que estamos trabajando con un equipo en este momento de desarrollo es un... Yo le estaba contando a alguien delante. Es una aplicación. Una aplicación que es una red social de nicho con la idea de ir generando entonces una conexión con el omni-channel dentro de un círculo de seguros. Pero en este caso no es seguros comunes, sino que es seguros de vida. Pero no para que el cliente lo adquiera a través del omni-channel, sino que se informa principalmente, recibe el gran input de su necesidad a través de esa aplicación. Y él va entonces después donde el otro componente de los omni-channels, que es también la distribución cara a cara. Para que cierre el negocio, para que le explique y le aclare las dudas. Bien firmemente enraizados en el espacio los productos de consumo, los clientes de hoy han venido a esperar del marketing y la distribución multicanal independiente, todo y toda la expectativa. Productos adecuados, servicio y comparado de alta calidad, incluyendo servicios financieros. Como tal, las firmas y sus asesores deben ser capaces de entregar esta experiencia consistente a través de canales de terceros y afiliados, así como a través de plataformas web, móviles y teléfono, nuevamente hablando. Los asesores de hoy reconocen esta necesidad. La demanda en el campo de la tecnología es cada vez más especializada. Para satisfacer las necesidades de los clientes de hoy, los asesores están exigiendo tecnología más avanzada para lograr esto. Ya lo han dicho durante las charlas anteriores. Smartphones, tablets, lo están exigiendo, lo están necesitando para cotizar, para ilustrar, para mejorar incluso la presentación de sus productos. De hecho, nuestra investigación muestra que los asesores también dicen que planifican aumentar el uso de las redes sociales. Por eso estamos trabajando en redes sociales. Las redes sociales son claves aquí en la distribución. Y se pueden crear nuevas redes sociales. Estamos creando nuevas redes sociales para ponerse en contacto con los clientes. De hecho, nuestra investigación muestra que el número de asesores que esperan contactar a clientes diaria o semanalmente vía redes sociales deberá elevarse efectiva y significativamente en los próximos tres años, casi al doble de lo que existe hoy. Bueno, en conclusión, las fuerzas de cambio entre fabricantes, distribuidores, asesores y consumidores han remodelado el paisaje de distribución, lo que ha llevado a las empresas a reconsiderar su estrategia de distribución y a crear nuevos abordajes que aprovechen la dinámica del negocio del juego. En el ambiente de los negocios de hoy, las organizaciones y sus asesores pueden desplegar cuatro de las mejores prácticas que nosotros vemos en el mercado, que son las siguientes y se las voy a mencionar una por una. Son cuatro. Primero, especialización de cliente. Segundo, planificación del retiro. Tercero, conocimiento de acontecimientos de la vida del cliente. Y modelos de negocios para asesores basados en equipos colaborativos. La especialización del cliente es la segmentación del cliente, el conocer al cliente. Y es actualmente considerado o incorporado por el 43% de los asesores en su modelo de práctica diaria. 43% de los asesores hacen segmentación o reciben o incorporan la segmentación que las compañías, los intermediarios, le están entregando permanentemente para que vaya conociendo mejor a su cliente. Y según nuestra investigación, los que lo hacen así pueden aumentar la producción en un promedio de 15%. Cementando a sus clientes, los consejeros o asesores tienden a usar el nivel de ingresos, ocupación, edad, acontecimientos de vida, etcétera, etcétera. No obstante, las organizaciones se están entregando soporte y nuevas descripciones no sabemos. Algunas sí, otras no lo están haciendo. Planificación del retiro. Nuestra investigación muestra además que los asesores que se involucran con la planificación del retiro pueden aumentar la producción en un 5%. El mercado del retiro incluye a no solo jubilados corrientes, también incluye a los prejubilados que están acumulando activos de retiro y se están preparando para entrar en la fase de pago de esos retiros. El concepto de retiro como fase es muy importante. Jubilado de media jornada también es muy importante. Son individuos que toman segundas carreras, también es muy importante. Después del retiro. Individuos que toman segundas carreras laborales o profesionales después del retiro. Se suman entonces a una dinámica enorme del mercado, pero es necesario que para desarrollar cualquier aplicación sea necesario entender más en profundidad las dinámicas de la longevidad. Las otras variables son conocimiento de eventos de vida del cliente, que eso es lo que antiguamente se llamaba como análisis de necesidades, y que existen formas para levantar eso. Los hominichannels son geniales para levantar eso. Geniales. Módelos de negocio colaborativos también son sumamente importantes, que es promover la integración entre agentes de venta para solucionar problemas del día a día en relación, como les mencionaba recién, en los agentes que hicieron esa red de informática para poder hacer cotizaciones. donde tienen, obviamente, casi todas las pólizas de toda la industria para poder hacer cotizaciones. De eso se trata el negocio atractivo para los agentes independientes. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Bueno, ¿preguntas? ¿Inquietudes? Hola. Me costó entender algunas cositas, de pronto por la definición en los términos del intermediario, y yo te quería como que me profundizaras en dos temas, para saber si entendí bien. Cuando hablas de las cuatro perspectivas, hay un tema que dijiste respecto al foco en seguros versus inversión, donde yo entendí que los asesores independientes de inversión son los que han aumentado mucho más el nivel de ventas. Cuando tú dices eso, los asesores independientes de inversión es que tienen un portafolio amplio entre las inversiones y los seguros. Eso es lo que yo entiendo respecto a eso. Bueno, entonces, es una forma, según lo que entiendo, de las compañías aseguradoras disminuir los gaps de los que tú estabas hablando inicialmente. Eso está ocurriendo en términos de gap, porque el hecho de que aumente la inversión no quiere decir que el seguro no vaya detrás, pero lo que está ocurriendo es que ese gap, ese problema que está habiendo con relación a los agentes independientes, que yo mencionaba en relación a que está más enfocado en inversión, eso es un problema que existe que el frame de distribución, el framework de distribución, aborda para poder resolver desde esa perspectiva. Es decir, el framework de distribución, como es una plantilla, te permite observar, diseccionar y ver en 360 grados todas las dimensiones, incluidas las dimensiones contractuales, para poder entender por qué esta persona se está orientando más a, porque puede llegar, a lo mejor, a ser un problema de producto, pero también puede ser, a lo mejor, un problema de discurso, un problema de capacitación, etcétera, etcétera. En el tema de planificación del retiro, donde hablas de que los asesores se involucran en la planificación de ese retiro, ese es cómo, el cómo, cómo se involucran en la planificación del retiro. Ah, bueno, hay muchas formas, yo que sea asesor, te puedo dar una, por ejemplo, tú te sientas con tu cliente y ves los estratos de sus fondos de pensión, le pregunta más o menos cuál es su proyección de fondo de pensión cuando jubile con cuánto va a salir y cuánto está ganando hoy día y ves el gap, yo te ayudo, déjame venderte este producto. O sea, lo que entiendo es en la forma de asesoría, en acompañar al cliente, asesorándolo y acompañándolo en su retiro. Exactamente. De alguna manera, estamos hablando acá de los agentes productivos, de los agentes profesionales, de los que se dedican al proyecto, al tema de cabeza y que obviamente entregan un servicio profesional y están comprometidos con ese trabajo. no otros que están de paso o que no son los que necesariamente tienen esas competencias, pero es un trabajo, por lo tanto, profesional de acompañar a lo largo del tiempo. Yo he conocido aquí gente en Colombia que hace eso, profesionales de venta que lo hacen. Sí, yo también. que son bastante únicos a nivel mundial, no son muchos los que lo hacen, en términos de población son muy pocos. Si los juntáramos todos en un hotel. Bueno, y para finalizar, te quería preguntar un tema sobre el precio. Respecto a las diferentes alternativas de distribución que mencionaste, que incluso nos mostraba la diapositiva del canal directo, un nivel de intermediación, dos niveles de intermediación, ¿qué has encontrado respecto a los precios en los diferentes canales? Mira, ese tema es harina de otro costal, pero así, en términos técnicos, sí, por supuesto, ¿no? Los precios no afectan en general. Sí afectan en un grado, pero en grado macro, en términos de la decisión de la compra, cuando tú hiciste la necesidad adecuada, cuando estás enfocando bien el producto, los precios no importan. De hecho, no tiene precio un seguro. Esa es la lógica, que es una lógica que yo comparto 100%, es una cosa filosófica, que puede llegar a ser hasta una parada snob en algún momento, no, si los seguros no tienen precio. ¿Y cómo te va? Pésimo, no vendo nunca. Es que no estás, entonces, transfiriendo ese valor al cliente, de alguna manera. Entonces, el tema del precio, ahora, el hecho de que haya intermediario no quiere decir que se incremente el precio, tú sabes eso. Muchas veces es al revés, digamos. Y por esa razón, se está habiendo una mayor interligación con intermediarios, porque son más baratos. es más barato hacerlo a través de ellos. Ellos trabajan con masa crítica, trabajan, ¿no? Gracias. De nada. ¿Eso? Ok. Muchas gracias, entonces, que les vaya súper bien. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.